A Villahermosa Tabasco Ha llegado un taquero Salido del infierno ¡Presuarga! El Jason En una noche lluviosa El sello sobre una tumba del Panteón Central Que encerraba una maldición Ha sido destruido ¡Lantena de Chulifón! Y él ha vuelto a la vida ¡Oye! ¡Se solicita mesero! ¡Con ganas de trabajar! El Jason ¿Ves lo que me encontré en esta podedumbre? Esta madre todavía aguanta Para poner un trompo de pastor Ahora mami, te toca asaltarlo Perdóname para ayer asalté el Oxxo No le saques, se ve mansito ¡Ay, mijo! ¡Mier, perra! ¡Ala o no te la chupo, oíste! Mejor Porque la traigo cebosa Este... El chavo Vamos para ahí ¡Ah! ¡Sácate a la verga! Yo un taco de cabeza y me lo da natural ¡Oye, yo solo uno! Sí, ¿cuál es el pedo? ¡Ele a kilómetro 13! Ahorita te llevo tu taco de cabeza, jijuelañonga ¡Su taco está en el retribaje por la salsa! ¡Qué buen servicio! El Jason te da los tacos con todo ¡Ah! ¡Señito! ¡Dije que bajara por las salsas! Ve, van a hacer dos de tripa, tres de sesos y cinco asadas, porfa ¿Va qué bien el Jason está maldita? Pero ya que venga, pídeme diez de pastor con todo Y este viejo yo toco Con la actuación estelar De Inundation como Inundation Trago mi pedido Son ocho de tripa, ¿eh? ¿Ah? Bueno, ya no Lo mataron en el trailer Su cuerpo será velado en su domicilio Más información en Alma Ranchera y noticias en Flash Los tacos y muerte serán a domicilio ¿Me pediste mi taquito de cabeza con todo, gordo? No me digas, gordo ¿Y cómo odiantra entraste a la casa, vieja loco? Ay, cosita Los tacos de cabeza Me gustan con arto chile Buenas noches, señito Ahí están sus tacos Son setenta del servicio Eja, perdón, encontré abierto Se me olvidó dar el chique, mamita Le dejo un trincha pa' la carne, güerita Le doy un palillo de dientes que pidió, mamita Ya, no hay autoservicio, no estés chingando Buenas noches, llegó su pedido Llegó su pedido de tacos Y los empanizados son pa'l niño, ¿eh? ¿Ve, doña esta? Se me estaba yendo sin pagar Disculpe, no encontraba la ubicación, ¿eh? Buenas, tacos el Jason Le traigo pedido a doña Pelo Ay, usted perdone, me equivoqué de casa ¿Qué, onchis? Van a ser tres de cuatro ¡Llegó su pedido! ¡Llegó su pedido! ¡Llegó tacos el Jason! Así que no me pediste los tacos Que quién verga eres tú Solo quería que me pidieran unos tacos de cabeza con todo Tus tacos llegarán calientes, pero tú terminarás frío Buenas noches, güerita ¿Usted pidió tacos de cabeza con todo? Sí Aquí está su pedido Incluye papita y cebolla asada ¡Buen provecho! ¿Alguien más va a querer? Aquí mi compa Quiere un taco de huevo duro Ve papi, soy influencer Échame los tacos gratis Y ahí te tiro la mención ¡Shit! ¡Cácte la verga! ¿Qué va a querer el taco del Jason? ¡Yo quiero cinco de cuerito! ¡Yo seis campechanos! ¡Una tripa! Cinco de ubre, pero de la ubre de la de rosa Ahorita te doy tu cinco de ubre igual a vertebra Una producción de El Machetazo El Jason ¡Esta pequeña ciudad de este chico! ¡Esta puta madre del camino, diablo! Oye, cari verga Quería saber dónde son los rezos de mi abuelita Nadie querrá meterse con el Jason ¿Qué? ¡Mucha verga, chamaco! Pues este, no importa Mi abuelita ni me heredó nada Las igualabuergas Porque está feo el igualapicha El Jason La pesadilla regre... La pesadilla Si no es Freddy Krueger, demonio Y verano, si estamos en otoño Tan idiota Este video es patrocinado por El Machetazo Auténtica garnachería mexicana Machetes, tacos y machetaco Sonido de la pesadilla 跟el